Like. Compartir. Es que ha quitado la portada de ahí. Mira, mira, mira. Esta portada es mía. Y esto es del año 2000. O sea, hace 24 años. Hostia. Que es cuando rompieron los dos. Mira, esto me lo regaló a mí Jesús. Esta portada me la regaló... A ver, espérate. Esta portada me la regaló Jesús cuando le daban por hacer este reportaje 15 millones de pesetas. 15 millones. Y nos la regaló, cuando digo a mí, a los dos compañeros que estábamos, y nos la regaló. No le dimos nada. Le hicimos después un regalo, tal y cual, pero... Y tú sabes... Y no se puede hablar de Andrea, ¿no? Todos sabemos que la madre tal. Pero esto es una cosa muy bonita. Tú sabes, el primer carrito, carrito de Andrea. ¿Quién se lo compró? El primer carrito que Andrea tenía en Ambiciones. Este que está aquí. ¿Sí? Sí. El primer carrito. Porque hay el regalo que yo le hice a Jesús. Hostia. Claro, yo... A ver, yo siempre he tenido una relación muy buena con Jesús. Muy buena. Es verdad que después del accidente fue un momento complicado para él y tal, pero sí, hombre, yo tenía una muy buena relación. Y en esta entrevista, de esta portada de lecturas, esta entrevista está grabada. Sí, grabada de grabada, ¿no? Y aquí nos contó Jesús lo más grande. Pero lo más grande nos contó el verdadero motivo de la separación, lo que pasó, lo de Belén, bum bum, bam bam, bum bum. Y eso lo sabe Belén, que nosotros lo sabemos perfectamente, que yo lo sé perfectamente. Y Belén, joder, yo me acuerdo de esa Belén, cuando iba a comprar los cupones, bueno, hablando de primitiva, Belén iba al cuponero de allí de Ubrique y le compraba todos los décimos. Todos. Yo no sé cuánto le costaba eso, pero todos. Le iba al cuponero, todos, bum, fuera. ¿Sabes? Así que Belén siempre ha sido un personaje que, hombre, yo he trabajado mucho, yo le he hecho mucha fotografía a Belén, pero es verdad que nunca me ha tragado Belén. ¿El por qué? Yo no lo sé, porque yo tampoco... Hombre, a ver, yo soy de los que pico mucho, yo soy muy mosca cojonerilla y de momento que... me he tragado el ser, yo soy de los que pico mucho, yo soy de los que pico mucho, yo soy de los que pico.